El último día, y miren esto, el penúltimo día, está comiendo muy tranquilito ahí A unas millas de la ciudad, ahí mismo cerquita, como salen a la ruta, como si nada, eh Mira, tiene el hocico largo, viste, el hocico largo puntiagudo y las orejitas puntiagudas Grande, grande, suele ser un macho Tomá, 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 tomá Papá, papá, está grande, hijo puta, pará Grande, grande Ah, comiendo floresitas, con la gente de eso A ver si estos ancestros iban a estar comiendo floresitas No, ese sí que está grande, eh Grandísimo No, más de dos metros Grande, grande Ese de pie debe ser bastante alto Tienen buenas garras, a pesar de que lo ves así Sí Unas garras grandísimas ¿Y por qué tal? Nada No, 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 no? Perdón Gracias.